¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Hoy nos acompaña Robert Longa vocero de la comuna El Panal 2021 y vocero principal de las fuerzas patrióticas Alexis Vive con presencia nacional pero que nace en el 23 de enero en la parroquia 23 de enero en el oeste de Caracas También forma parte del equipo de la emisora comunitaria Radio Arsenal 98.1 FM y de la televisión comunitaria Arsenal TV Además es concejal por el municipio Libertador Oscar, un honor estar en tu programa Un honor ¿Qué es una comuna? ¿Qué es Alexis Vive? ¿A qué se dedica? ¿Es una organización popular con actividad social y cultural productiva o como dicen algunos es una organización paramilitar? La comuna es parte de la construcción del legado de Chávez en la práctica Es un mandato de Chávez pero que efectivamente con un antecedente histórico de todo lo que fue el significado en su espacio-tiempo de la comuna de París Por supuesto, es decir, en asimetrías temporales adaptándolo, vuelvo y repito, al espacio-tiempo Es el gobierno del pueblo No vine encapuchado No vine con fusil Este es Robert Longa Un luchador social No un reciente social Un luchador social Miembro de un movimiento social Un movimiento social Su lógica es La lucha por la comunidad Dentro de un esquema, por supuesto, ideológico Un perfil de una concesión Nosotros, primero que nada, somos bolivarianos Identificados plenamente Con el comandante Que es quien alza las banderas del bolivianismo En este A finales del siglo Del siglo, sí, por supuesto Del sujeto comunero En Dietrich, en su libro Bases para el movimiento de Puerto Comunia Más allá que ahorita es un Un asiduo crítico Del proyecto revolucionario Lo llama El proyecto para el nuevo socialismo Chávez asumía Que Que la transferencia por el pueblo Era a través del sujeto comunal Era lo que en su momento llamaba Los soviets Los consejeros Como el pueblo A través del protagonismo Y la participación Se hace poder Y lo definimos Los autogobiernos Comunitarios Pero estas organizaciones Populares Comunales No atentan Contra la presencia De las instituciones Tú, de hecho, eres concejal Para nada Es que en todo momento No vienen a sustituir A las instituciones Se rompe Desde la llegada Como ha dicho el poder Se rompe el esquema De la representatividad Por el tema De la percepción Y el protagonismo Donde el pueblo Deja de ser Deja de ser cosificado Y pasa a ser un sujeto activo Dentro de la dinámica De la democracia Bolivariana Y ahí se rompe El esquema De la representatividad Que de atrás Sí, como un modelo colapsado Pero trabaja articuladamente Con las instituciones Se asuma claro De forma cogestionaria Es lo que Chávez definía A través de Usher El tema de la potencia Y la potencia La institucionalidad Que en un momento determinado Va cogestionada Con la potesta Y más adelante Llamó el poder obedecer Mandar obedeciendo Que las instituciones La potesta Mande obedeciendo La potencia Es decir Al pueblo El poder El poder Obedencia Subordinado A la lógica Del poder A través de la democracia Participativa Y protagónica Y que la comuna Es El escenario Para el desarrollo Político Productivo Económico De la nueva lógica Del sujeto social Dentro de la revolución Bolivariana ¿A qué se dedica La comuna Las organizaciones sociales Las organizaciones sociales Rompen con cualquier esquema De una visión Anacrónica Paleolítica De los focus grupos No somos De una paramilitarismo De eso sabe muy bien Uribe Cuando creó Las convivir En el año En 1995 Nosotros somos Movimientos de vanguardia Diseminados Dentro del escenario Comunal Es decir Nosotros nos llamamos La batuta Del ejercicio De la participación popular La batuta La asamblea De ciudadanos Y ciudadanos Que nosotros hemos definido Asambleas patrióticas Permanentes Al decir de Chávez En el golpe de Timón Era lo que él definió A través del libro De Mao Zedtú Que es la comuna De Chulín Que es la otra lógica Que las asambleas Los comuneros Los productores Y los brigadistas Era una forma Metodológica De organizar el pueblo ¿A qué se dedica? Alexis Vive En concreto Pero me respondes Cuando regresemos A los comerciales Por favor Ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer Nacional En análisis situacional Te preguntaba Robert La gente siempre estaba Siempre estaba entre las aristas De la construcción popular Como elemento De la nueva geometría Del poder político Efectivamente El tema de la producción Chávez fue Muy insistente En esto Chávez Podríamos definir Que hubo una etapa De seducción De pagar la deuda social Pero luego De la transferencia De poder al pueblo Chávez la lógica De proteccionismo Lo manejó Siempre bajo una lógica De reivindicar Las demandas populares Pero siempre Estuvo claro Y de hecho Lo hizo consigna Si queremos sacar Al pobre De la pobre Demosle poder Más allá de ser reconocidos Nosotros tenemos que asumir Poder Y Chávez Se montó en todo un esquema De la priorización De los barrios Es decir De la industrialización Y de todo lo que son Los encadenamientos productivos ¿Y en concreto? De las fuerzas patrióticas De la ciudad Lo llamamos La zona exclusiva De producción comunal En todo nuestro programa Que hemos definido Como el santo Hacia adelante Que no es otra cosa Que la industrialización De los barrios A través de una experiencia Yuculada Que llamamos Los colectivos De trabajos Asociados ¿Qué significa Un colectivo De trabajos Asociados? Si lo viéramos De la lógica Antagónica Pero Haciendo una pequeña Analogía Podría ser Lo que ellos Han criticado Y han hecho Publicidad Sobre la ley CIVI Que tienen consorcio Financiero Tienen Concolomerados Económicos Efectivamente Estamos trabajando Desde la lógica De la producción Esa visión Patrón obrero Está desplazada Por el tema Del control social Productivo Que asumen Los comuneros Y comuneras Bajo la tecnificación La cientificación Y la investigación Avanzamos enormemente Bajo esos esquemas De industrialización Y hacia el campo En el tema De las unidades De la producción Estas iniciativas Productivas No tienden Injertos productivos Estas iniciativas Productivas No tienden A sustituir A la empresa A la empresa Privada A la gran empresa A la media empresa Sino que se articula Si es una alternativa Se suma Es una alternativa Es que sin duda alguna Nosotros no podemos Manejarlo con Con visiones Anacrónicas O excluyentes Por supuesto que no Es que ni siquiera Lenin Lenin en su momento histórico En el siglo XX Hablaba de la NEC Las nuevas políticas Económicas Y ahí hubo El Che Guevara En su libro De Economía Política Habla de la construcción Mixta Y García Linera Permanentemente Aunque define El núcleo Textualmente El núcleo hegemónico Dentro del elemento Comunal No descarta La articulación Mixta Para el avance Y el desarrollo Y es que estamos En una lógica De competencia Con una economía De mercado ¿Cuál es la gran diferencia? Donde se entra La dicotomía El antagonismo La discrepancia Que por ejemplo El comunero Pone Por sobre la mesa El elemento Humano Como lo diría El comandante Chávez Esencialmente humano Y no entra Entre la competitividad De mercado Es decir No entra Dentro de la competencia Buscando Los saldos crematísticos Entramos Entre la competencia Buscando Los saldos De comparación Pero para emancipar Sujetos sociales Y que prevalezca La vida humana Hola Robert Háblame de la nueva moneda Que ustedes están Implementando ¿En qué consiste? Un mandato De Chávez Los panales Chávez En el 2018 En un pase De la empaquetadora Azúcar Nos dice Ustedes pueden crear Su moneda comunal Su moneda social Y nosotros siempre Los cojo esa idea ¿Cómo funciona? En este tiempo Aquí tenemos Aquí tenemos un pequeño De hecho Esto es 620 mil euros De la panadería Que traigo yo aquí Esto yo ahora Lo llevo Al banco Pampanal Que es un ente De una cooperativa Financiera De administración Económica Que funciona Dentro de la comuna Y él me lo Me lo transfiere Al banco De la panadería ¿Sí? Es decir Hace una transferencia En Bolívar En Bolívar Esto podría ser Para sustituir El billete El Bolívar No sustituye El Bolívar El Bolívar funciona Entre la comuna Lo que sustituye Es el dólar Criminal O sea La verdadera Moneda Que está afectando La economía Local, regional Y nacional Es el dólar Paralelo Que es el llamado Dólar Tudé Y lastimosamente Y dolorosamente El único país Del mundo Que dolorosamente Se rige Bajo esa lógica De un dólar negro Es Venezuela Producto de todo Lo que es La lógica De su auto Imperial Lo único Que está respaldado Porque dicen Bueno que sacaron Unas moneditas De monopolio Sacaron Unas moneditas Un papel Y que es el dólar El dólar Es un papel Lo único Que ese papel Está respaldado Por los fusiles Por los fusiles Y las bombas Papeles seguros O sea Están garantizados Sí, también Tienen tres códigos De seguridad Este papel Está respaldado Por el trabajo En la primera etapa ¿Cómo surge esto? Con el tema Del bachaqueo De la moneda Las mafias Del dinero De igual forma Todo el tema De los puntos De débito Que en un momento De terminar De cobrar Altos porcentaje A la gente Por sacar dinero ¿Sí? Por golpeando Esas mafias Y una forma De facilitación ¿Qué es el dinero? En palabras De Oscar Cheme Un contrato social Una relación social Lo único Que en este momento A través De nuestras líneas De producción Como es el tema De la azúcar De el arroz A través De los panelitos Por la patria Que son Célulos Orgánicos Que dan el acompañamiento De los consejos comunales Como un ADN Y a través De las brigadas productivas Que tenemos en Carache Y las brigadas Que tenemos en el centro Oriente del país Las de Carache Con los compañeros Ricardo Miranda Un equipo compañero Laura Que están haciendo Todo un trabajo Directamente Del productor Al consumidor Que hemos definido Metodológicamente Pueblo al pueblo Y los panelitos Como instancia política Acompañados De la brigada Antonio José de Sucre Que están en el oriente Del país Y en el centro Del país Dentro de toda La rama De la productividad Hemos venido Fortaleciendo Lo que desde La lógica De los economistas Liberales Llamarían La mercancía Patrón Lo diría David Ricardo Y David Mí ¿Quién tiene La mercancía Patrón? Los productores Desde su lógica Entonces Esta mercancía Tratón ¿Dónde está Ahora? En la fuerza De trabajo Que nosotros Esto lo venden Ustedes en las ferias En las ferias Y dentro De la distribución Planificada En un reforzamiento De toda la política ¿Y los empaquetan ustedes mismos? Ustedes tienen una empaquetadora Una empaquetadora de azúcar Que nos dio Chávez Que nos dio Chávez Y está funcionando Permanentamente Está funcionando Eso es lo que no nos perdona Que no ha caído Una empaquetadora Que no ha caído La bloquera Que no ha caído El centro de acopio Lo compramos En los centrales azucareros A responder A través del Fondá Y a través De los centrales azucareros O sea Desde el 2015 Llevamos Ininterrumpidamente 120 ferias Ininterrumpidamente Todos los fines de semana Por ejemplo ¿Qué productos? Eso se hace en Carache Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con parte Del acompañamiento De la sexta base En esta primera etapa Proteína animal Y todo el tema Nos hortaliza Los tubérculos ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Por qué se llama Método de trabajo Pueblo a pueblo? Porque va del producto Directamente al consumidor Los compañeros Se desplazan En el centro del país Y en el occidente Y oriente del país Y va entrando Directamente del productor Al consumidor No hay intermediario Cuando nosotros Quitamos el intermediario Bajo el elemento Del sujeto comunal O sea Son como tres segmentos ¿No? Productor Intermediario Consumidor Lo otro Este segmento Es desplazado Porque los comuneros Y los comuneros Y facilitamos A través de lo que hemos definido Unidades de producción Campesinas Asociadas En el campo Con el tema De la semilla Con la producción De la semilla Trabajo directo Congestionado Con el campesino O sea Si ahora Toda esa intersección Y nosotros Aboratamos El costo De los productos Por ejemplo Un kilo Un kilo de cebolla En un mercado Natural Normal Está en 160 mil En la comuna En la feria Está en 20 mil Un kilo de tomate Está en 20 mil O sea Que lo que tú compras Un kilo de cebolla Compras cuatro Sin duda alguna Todos los sábados Y yo puedo comprar Eso con la nueva moneda Con los panales Claro Los panales Porque los panales Es la forma Facilitar Ponte tú que el panal Nace Yo te transfiero Los bolívares Y tú me entregas Claro Nos aceptamos Bolívares Y eso es convertible Convertible En bolívares La tarjeta de débito La tarjeta de débito La pasas por Bampanal Y te entregan la moneda Es la moneda El intercambio comercial Que facilita El proceso Desmonta las colas Acaba con el bachaqueo De la tarjeta de débito Porque a la gente Le cobran hasta 100 Hasta 100 10% Pues pasó una tarjeta Eso se acabó Eso no existe En la comuna Y el bachaqueo De la moneda Y el dólar Se desmonta Dentro de esta lógica Los comercios Que actúan Que tienen presencia En la comuna Reciben Asumen los panales Asumen los panales Como mecanismo De intercambio comercial Robert Estos son mecanismos Para aliviar la crisis Para aliviar la pobreza Pero de lo que se trata En definitiva Es sacar a la gente De la pobreza Como funciona la comuna Pero me respondes Después que vengamos De los comerciales Gracias Ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional En análisis situacional ¿De qué se trata Robert? En definitiva ¿De aliviar la pobreza O de sacar a la gente De la pobreza? ¿De emanciparla? También De la pobreza Emanciparla Emanciparla Sin duda alguna Nosotros por supuesto Damos acompañamiento Al discurso Del proteccionismo Si por supuesto Lo acompañamos Porque sabemos Que es parte Del resguardo Del legado de Chávez Pero también entendemos Que No es atenuar Sino emancipar Al pueblo A través de la transferencia De poder Hace falta Políticas económicas Entonces que vayan Más allá de la protección Y ser pragmáticos Por ejemplo Nosotros ¿Qué significa ser pragmáticos? Ser pragmáticos Dentro de la planificación económica No podemos Divargar Ni podemos improvisar Nosotros tenemos Por ejemplo Un plan Mucho menos Tenemos un plan De que los centros de acopio Estén En el oeste caraqueño Y sean manejados Desde el sujeto territorial El socialismo Territorial No puede ser un panflete Ni un cliché Tiene que ser Práctica Con la participación Directa del pueblo Es decir A los comuneros Se le tienen que dar Los centros de acopio Por ejemplo En el oeste caraqueño Existió La almacenadora Caracas Existió La chocolatera La India Existió Lechecisa Todo eso fue desplazado Si queremos Construir zonas de paz Proletiricemos Industrialicemos Y el presidente Obrero Nicolás Maduro En mención A esa categoría Clasista Que se le da Tiene que entonces Proletirizar el barrio Darle un nivel Clasista al barrio Sin ningún tipo De anacronismo Sin ningún tipo Trabajar Como diría Mao Zedong Las contradicciones Del pueblo De una forma De pedagogía Insurgente Antes que se me escape Es decir ¿Puedes cohabitar Con la economía Del mercado Con la empresa privada Dentro de un modelo Mixto? Por supuesto que sí Una primera fase Una fase de transición Una larga fase De transición Lenin lo vio así Un momento determinado Ernesto Che Guevara Lo reindica Y en Bolivia En Ecuador En Ecuador Las nuevas lógicas Las construcciones Va para dos fases Va para dos fases más Viene el portal Del panel Que es el respaldo A través de la parte El dominio de ferro Y no ferroso Viene la billetera Digital Que estamos tratando Toda la parte App Con los códigos QR Que la gente Va a poder comprar Por teléfono Y de igual forma La etapa De reciclaje Es decir Que estamos ahorita Haciendo un estudio Si que las personas A través de la clasificación De los desechos sólidos La gente tiene plástico Tiene cartón Tiene botella Cuatro botellas Puede ser el equivalente A cinco panales Que equivale a dos panes Es decir Si la gente En vez de botar la botella A la basura La recicla La lleva al banco La cambia Y se la da un panal Esos panales equivalen A dos panes Que en la comuna Valen dos mil quinientos Uno de los más baratos De toda Caracas Y ha sido clave El centro de acopio El tema de la seguridad Se habla de que Las comunas Reprimen Funcionan Como actores policiales ¿Cuál es la función? Eso es lo que Quería vender la derecha Mira, te digo algo Cheme Por ejemplo Vamos a ir desmontando En toda la política Insurresional Que trató de montar Todos los laboratorios mediáticos Los tinclados mediáticos Con respecto Al tema de la guarimba Al tema de la criminalización Y la estigmatización Para buscar La judicialización De los movimientos sociales De los líderes sociales Como parte de una política Que me imagino Que ellos se ubican En el tema De la posguerra De todo lo que fue La lógica De lo que ellos definían Como la primavera árabe Que vienen a las tríos Sunitas, chiitas Combatiendo Primero que ellos A los movimientos sociales A los colectivos Como esa lógica Como un muro de contención Dentro de los estes Caraqueños Y por eso está Esa dirección Pero hay algo irónico Tú como investigador ¿Verdad? Porque hay que desubjetivizar ¿No? Hay que sacar las vísceras Hay que sacar los sentimientos Desubjetar Como policía Como guardia nacional Y porque dentro del tema De la investigación No hubo ningún miembro De algún colectivo muerto Si son los que estaban confrontando O sea Es irónico O sea Murieron guardias nacionales Dolorosamente murieron policías Murieron jóvenes Utilizados por ellos Pero tú nunca viste Un miembro de un colectivo herido Un miembro de un colectivo muerto O preso No hubo O sea Desubjetivizando Porque yo creo que hay Grandes laboratorios montados Siempre han querido En estos últimos tiempos Hay todo un diseño Buscando crear una confrontación Entre funcionarios De instituciones de seguridad del estado Y los colectivos Como si fuéramos guerras de banda ¿Qué debe privar ahí? Antes que nada El análisis político ¿Qué hay detrás de todos estos laboratorios? La investigación científica De la desubjetivación Para ver quién está buscando Una confrontación armada Porque la confrontación es larga Y sería un estado de anarquización De caotización Al enfrentamiento Y automáticamente La intervención En todo caso En la comuna Se dedican más a labores De Prevención y disociación Prevención y disociación Y los organismos policiales Mantienen su papel El monopolio de seguridad Lo tienen que tener Los cuerpos de seguridad del estado No es ningún colectivo Parte de esa lógica de seguridad Por supuesto Una lógica preventiva Inteligencia social y persuasiva Y la defensa integral de la nación Si algún miembro de un colectivo Tiene afinidad con el tema armado Bueno, ahí está la reserva Ahí está la milicia Ahí está toda la lógica Dentro de la defensa integral de la nación Pero la comuna No tiene nada que ver con Para nada Lo tuvimos en toda esa etapa Durante la cuarta república Más nunca queremos volver a esa etapa Bueno, Robert Muchísimas gracias Por este análisis situacional Quedaron varios temas En la gaveta Pero en otra oportunidad Seguimos conversando Aprovecho la oportunidad Y agradecido Con este Robert Longa Soy un sujeto político No tengo ni idea De tener que apujantar un fusil El único fusil Que tiene la comunidad El panel 2021 Es la producción La industrialización De nuestro barrio Y la emancipación Del sujeto social Como lo que hizo El comandante Chávez A través de los injertos socialistas Bueno, muchísimas gracias Robert Así culmina este análisis situacional Los invito a seguirnos Por nuestras redes sociales Arroba Interlaces Y Arroba Asituacional O visite nuestro portal Interlaces.com Soy Oscar Chemmel Y los espero En un próximo análisis situacional Por Globo Visión Aquí nos vemos todos Subtitulado